¡Papá! ¡Ting! ¡Ya llegó el Halloween! ¡Toc, toc! ¡Truco, tato! ¡Feliz Halloween! ¡Tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tengo miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso en la sala oscura? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Pss! ¡Pss! ¡Se prende y se apaga! ¡Tenebroso monstruo! ¡Piu! ¡No es un tenebroso monstruo! ¡No, no, no! ¡No es un monstruo! ¡No tengo miedo a nada! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tengo miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso en el cuarto silencioso? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Mueve, mueve! ¡Swish! ¡Swoosh! ¡Tenebroso monstruo! ¡Piu! ¡No es un tenebroso monstruo! ¡No, no, no, no! ¡No es un monstruo! ¡No tengo miedo a nada! ¡Tenebroso monstruo! ¡Tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tengo miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso en el cuarto vacío? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Largo y gigante Muy espeluznante Tenebroso monstruo No es un tenebroso monstruo No, 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 no es un monstruo No tengo miedo a nada Tenebroso, tenebroso monstruo Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! ¿Qué es eso en mi cuarto oscuro? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Se parpadea, pequeño y veloz Tenebroso monstruo No es un tenebroso monstruo No, no, no No es un monstruo No tengo miedo a nada Tenebroso, tenebroso monstruo No, 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 no Eso no era un monstruo Tenebroso, tenebroso monstruo No hay nada ¡No tengo miedo! ¡Haz clic para suscribirte! ¡Haz clic para el video! ¡Haz clic para el video! ¡Suscríbete! Si me hizo clic para favor